Mmm, ok, van a luchar conmigo, ¿sí? Por esto esfera sagrada. No se vale esferas sagradas, ni tampoco se vale pegar de más. Si digo que paren, pues paran y ya me dejan de golpear. Vaya, qué mala suerte. No quería golpear, hermosa, hasta que yo te he morado. No seas grosero, ¿sabías? Perdón. Bueno. Bueno, eso lo va a hacer de un contrincante. Dino contra mí. Ah, Charmander. Yo quiero luchar contigo. Lo siento, no puedes luchar conmigo. Bueno, voy a cuidar las esferas con él. Bien, ¿estás listo? Por supuesto. Ven, camina conmigo. Oye, tranquilízate. ¡Oye, cuidado! Ah, qué bueno que tú no me puedes pegar. ¿Qué? Toma, 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 toma. ¡Pfff! 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 Bueno, eso fue más rápido que lo que pensaba Eres muy débil Y un poco niña No me lo recuerdes Bueno, tranquilízate Ah, cálmate, tonto Ay, me dijiste tonto Sí, estúpido ¿Cómo te atreves a insultarme de esa manera? Ah, Charmody, no No quiero que te enojes, sí ¿Cómo no quiere que te enojes? Ay, ¿qué acabo de hacer? Después de que te hice todo eso Demonios Después de que fui tu amigo Demonios, después de que te di mi Después de que te dejé ser mi amigo Me insultas Ah, no, 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 amigo No, por supuesto que no, yo nunca haría eso ¿Ah, sí? Ya Estas son escenas un poco gramáticas Así que, bueno Son muy violentas Bla, 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 bla ¡Ah! Calma ¿Cómo me voy a calmar? No Así Escúpense tonto Uy Uy ¿Qué? No te pegaré Porque soy bueno Ok Bien Más y la próxima vez que te metas conmigo va a ser solamente me entiende si, si, si por supuesto espero que les haya gustado este video suscribanse si quieren ver más videos como este y si quieren que gane y nos vemos hasta el próximo video adiós